Y hoy le tocó el turno a la comida peruana, es por eso que nos vinimos a 305 Peruvian Modern Cuisine, un exquisito y moderno restaurante en donde vas a pasar un rato super divertido Y te vas a delictar, mejor glomo saltado de tu vida, la mejor papa laguencaína, sushi y ceviches entre otros Pero yo te quiero hacer un recorrido por este restaurante que lo van a amar Miren por favor, empezamos por acá, es un restaurante bastante amplio, la decoración es todo de la cultura chavín Y si vemos por acá, estos tejidos preincaicos también están muy muy cool, todo super peruano Vemos por acá todas las artesanías, las mesitas y miren la barra, una barra bastante amplia En donde pueden pasar un rato super divertido, con amigos, con la pareja y hasta en familia Lo importante es que cuando ustedes vengan para acá, le van a pasar bomba Y quiero que me acompañen por acá, porque esta es la otra parte del restaurante Acá tenemos las mesas tradicionales y por aquí tenemos los booths Que yo particularmente, cuando voy a los restaurantes, me encanta sentarme en los booths Porque me siento más cómoda, si vemos la pared, todo esto es hecho a mano Están viendo la cultura chavín y está hecho con muchísima precisión Definitivamente este restaurante me encanta porque lo tiene todo Porque aquí pueden celebrar cumpleaños, matrimonios, bautizos, en fin Es tan amplio que pueden hacer cualquier tipo de evento Y ahora sí, vamos a hacer dos de los cocteles íconos de 305 Peruvian Modern Cuisine Acompáñame Gerardo Paisano, de Venezuela para el Mundo Es el bartender de aquí de 305 Peruvian ¿Cómo te sientes? Bienvenido a la ricura Excelente, excelente Cuenta un poquito cómo nació todo este mundo de la coctelería, Gerardo Bueno, por motivo de la migración que hubo en mi país Tocó aprender otros nuevos horizontes Y bueno, aquí estábamos haciendo cocteles Cuando Gerardo sale a rumbear, ¿cuál es el coctel o cuál es el trago preferido de Gerardo? A mí me gusta el mojito ¿Y preparas un mojito? Sí, sí Cuando las personas van a tu casa, porque uno dice, wow Cuando voy a una fiesta, voy a casa en un bartender Me voy a preparar los tragos de la vida ¿Cuál es tu trago preferido para preparar? Pisco Sour ¿Y qué vamos a preparar hoy? ¿Cuáles son los tragos que las personas más piden cuando vienen acá al restaurante? El que más piden es el Watermelon Lover Pisco Sour Chilcano Moscomiul Ok, ¿y qué vamos a preparar? Un trago a base de piña, maracuyá Qué delicioso, súper caribeño Sí Ok, manos a la obra ¿Qué tiene esto acá? Es piña con colorante, pero es... Comestible Comestible Ok Manos a la obra Entonces Ok Vamos a ponerle la piña ¿Cuánto tiene? Dos onzas Me encanta el Shiker, son unas calaveritas, está súper cool Una onza de maracuyá Maracuyá o parchita para las niñas Una onza de siro Para que quede dulcito Dos onzitas de vodka Un trago a base de vodka Agregamos un poco de hielo Vamos a echar hielito Al ritmo de la música Gerardo, como venezolano, con ese sabor caribeño Ok Ahora Vamos a agregar el... Está casi listo Me encanta como se ven los colores Se ven súper cool Miren esto Qué ricura, señores Esto se ve delicioso Un trago súper caribeño Perfecto Para estos días de calorcito Bueno, Miami Estamos en Miami Y siempre es perfecto ¿No es así? Sí ¿Esto está listo, Gerardo? Ok Vamos a ver Vamos a darle el visto bueno a esto, señores Esto parece una piña colada Pero Distinto Miren los colores Azul, amarillo Verde Wow Un trago peligroso Un trago delicioso Una ricura O sea Me puedo quedar pegada aquí toda la tarde Te felicito Gracias, gracias Ok El segundo trago, Gerardo ¿Qué lleva este trago, Gerardo? Cuéntame un poquito Bueno, este trago es un trago emblema de aquí del restaurante Se llama chicha sangrida Wow Él, este, todo es peruano Lleva chicha ¿Chicha morada? Sí, chicha morada Ok Yo le pongo un poco de pisco Tutica Y se completa con Con proseto Pero veo que la chicha lleva pisco sour O es una chicha sola No, hay chicha sola Ok ¿Y le pones aparte el pisco? Ajá Ok Manos a la obra, Gerardo Ok Por lo menos Me gusta ponerle Un poco De esto Para darle ¿Qué es esto? De pisco Para darle un poco de potencia Al trago Que quede bien fuertecito Como nos gusta a los venezolanos A los latinos, Gerardo Una onza Y media De ciro De chicha Ok Vamos a ponerle Un poquito de frutita Mira, todo una sangría Como llevan las sangrías tradicionales Pero sangría hecha al estilo peruano Un poquito de mora Mira, algo está sonando Está sonando por ahí un teléfono Un poquito Órdenes de Uber, señores Porque ustedes también pueden ordenar Uber Cuando vengan para acá Pueden hacer sus órdenes de Uber en la aplicación Y pueden tener su comida peruana para acá Ok Hielito Y El toque final Lo sé Bien resueltito Sí Como nos gustan los latinos Recuerden No tomar se van a manejar, ¿ok? Se unan todos Se unan todos los ingredientes Se me hace agua la boca Una naranjita Y le ponemos Esto por aquí ¿Cómo se llama este trago, Gerardo? La sangría Sí, la sangría, señores Vamos a ver Si Sobrepasa La prueba Wow, esto está una ricura Por favor, Gerardo Invita a todas las personas que nos están viendo Que vengan a probar Esta deliciosa coctelería Una buena comida peruana Aquí los esperamos en el 305 Peruvian Todos los días Vengan Y prueben nuestra coctelería Aquí los esperamos Vengan Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!